Hola amigos de iNegocios, una semana más estamos aquí con Luis Fernández. Hola Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos trae la agenda de eventos de Guateque Digital. Luis, ¿qué tenemos esta semana? Bueno, vamos allá. Esta semana tenemos unas cuantas cositas. Empezamos hoy martes, más o menos mientras se está produciéndose el programa, pero ya lo avisamos la semana anterior, el evento de First Tuesday que organiza Carlos Blanco en High Club, un pasaje domingo, desde las siete y media, pues esta semana se cuenta con la presencia de Didaclic, miembro de la Junta Directiva del Barça, pero también es famoso por ser un emprendedor en serie, haber creado empresas como Zincro, ser actualmente consejero de regalo de Inspirit, siempre hay empresas en la base tecnológica. Entonces, bueno, alguien que pueda aportar temas muy interesantes de cara a los emprendedores. Es interesantísimo escuchar a Didac, lo tuvimos en el programa hace algunos meses, justo cuando el proyecto del que va a hablar, supongo que en First Tuesday estaba en los inicios, y la verdad es que es súper recomendable escuchar a Didac. Bueno, tú lo habrás visto también alguna vez en directo, varias veces, y la verdad es que es súper interesante. Veremos el resumen de First Tuesday entonces. Exacto, habrá que seguirlo, y además siempre sabéis que podéis seguirlo por Twitter. Exacto. Pero lo mejor es ir allí en persona. Bueno, pasamos al siguiente día, que es el miércoles 7, y hay un evento, es la primera vez que se celebra, o sea que no tengo referencias de cómo irá, pero un grupo de gente que se ha organizado a través de la página de Meetup, pues han creado el Barcelona Social Media Group Meetup, o en inglés, pero bueno, se reunirán a las 7 de la tarde en el Café Salambo, en Torrijos 51, para hablar y charlar en torno a la social media. No hay un guión, no hay un ponente, es absolutamente informal, y con el objetivo de fomentar el networking. Jueves 8 de marzo, pues bueno, es un día que vamos a tener completito, porque ya que hablábamos ahora de networking, tendremos a nuestro amigo Antoni Porras, que organizará el evento del Club de 6 Grados, el Speed Networking, y en esta ocasión lo organiza en un sitio que nosotros le tenemos mucho cariño, muy familiar, que es la sede de Hoy Negocios, de Hoy Online, realmente, en la calle Valencia, 558, primero, primera, a partir de las 8 de la tarde, y como de costumbre tendréis más información, pues, en la web de 6grados.com, o en la propia web nuestra de Boteca Digital, o en Hoy Negocios. La sede de Hoy Online, y además es la sede también de Quedamos, de nuestros amigos de Quedamos, que son los que realmente están organizando este 6grados con Toni Porras. Exacto, interesantes sinergias, porque bueno, al final, es el resultado de un networking interesante, que todos nos aportamos entre nosotros, ¿no? Y bueno, el jueves, redundando, pues hay más eventos también. Bien, tenemos a las 8 y cuarto, el Convention Thursday, un evento tradicional que se hace a todos los meses, y en esta ocasión va sobre venta de experiencias online. Nos dicen que vayamos preparados con los 5 sentidos para disfrutar, pero bueno, en realidad, lo que se hace es hablar de toda la venta de experiencias online, como dice su título. Por ejemplo, estamos acostumbrados a ver en Lesbonus, en páginas similares, venta de tratamientos de chocolaterapia, sensaciones tal, en un spa, cata de gin tonics, todo este tipo, aventuras. En definitiva, en lugar de vender hoteles, aviones, barcos y restaurantes, se están vendiendo sensaciones. Bueno, habrá una serie de ponentes interesantes, como Susana Beltrán, de ZonaRegalo.com, Brigitte Hidalgo, de Weekend Desk, y Víctor Pérez, de Lesbonus. O sea, tres empresas muy significativas en su sector, y que, moderados por Pérez Rovira, como es costumbre el anfitrión del evento, pues bueno, será en la cervecería Mauau Underground, en la calle Fonrodona 35, a partir de las 8 y cuarto de la tarde. La información en su web y en la de Guateca Digital, por supuesto. Y con esto, por esta semana, no hay nada más. Hay poquitas cosas, pero bastante interesantes. Bueno, nos preparamos para la que viene, ¿no? Sí, la que viene, podemos lanzar un avance ya, y más que nada, para que la gente no se quede sin su entrada, ahora que todavía es gratis. Y es que en los días 14 y 15, en la Fira de Barcelona, se celebrará el evento de E-Show, que si a alguien no le suena el nombre, pues corresponde al antiguo e-commerce retail. Es un evento que dura dos días, hay ponencias muy interesantes, y yo recomiendo, por ejemplo, las de Territorio Creativo, que son unos cracks y el año pasado arrasaron a nivel de popularidad con esas ponencias. Y bueno, entrar en la web de e-show.com, buscar allí vuestra acreditación, y nada, esperamos veros por allí esos días, que la semana que viene será muy bueno y muy positivo. Bueno, será un buen momento, para lo que decimos siempre Luis y yo, de integrar el mundo analógico con el digital y encontrarnos, desvirtualizarnos, ¿no? Exacto, lo que también decimos, integrar el on y el offline, porque no solo somos hologramas, ni estamos detrás de una pantalla, ni avatares, sino que somos personas físicas y nos gusta conocernos, charlar, tomar una cervecita, tomar un café y conocernos personalmente. Pues como siempre, nos vemos en uno de estos eventos, y si no, pues la semana que viene nos vemos aquí en Guatequedigital con Luis Fernández. Gracias Luis. Gracias Susana, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.